Este es un resumen de actividades del candidato de la coalición Durango Nosune a la presidencia municipal, el candidato a la presidencia municipal, Dorador. Durango Nosune es líder en este campeonato, por eso arrasará el 4 de julio, pues los duranguenses están convencidos y quieren que Rodolfo Orador sea el próximo presidente municipal de la capital. La medallista olímpica Ana Guevara llegó a Durango, pues ella, como los habitantes del municipio, está convencida de que la coalición Durango Nosune es un proyecto ganador. En esta visita también fue testigo de un compromiso más del próximo alcalde, Rodolfo Orador, quien afirmó que en su administración realizará el triatlón Durango. Que sin duda nuestro municipio cuenta con los escenarios aficionados para que este evento de talla internacional se lleve a cabo con éxito. A pesar de agendas saturadas, aguaceros y calor extremo, Rodolfo Orador ha recorrido los poblados en este municipio para encontrarse con la gente buena y trabajadora que en ellos habita y con quienes ha fortalecido los lazos de amistad que ya los unían, ahí aprovecha para disfrutar de las tradicionales picas como fue en un intenso juego de voleibol en donde su equipo resultó ganador. Todos quieren a la coalición y a Rodolfo Orador, pues incluso los niños siguen sus pasos, los saludan con entusiasmo e incluso los inspira a tomar decisiones, aun cuando les faltan unos pocos años para votar. Yo siento pasión por Durango, viva de a Rodolfo y viva es puro, vamos a ganar. Este es el reflejo de la coalición Durango nos une, porque es de todos. Con la imagen de Jaime Frías, informó para Tiempo y Espacio, Liz Ángel Rodríguez.